No busques más estaciones de radio Éntrale a Bandeando.fm Solo tus artistas favoritos En Bandeando.fm Rodeo el jefe de jefes Te presenta este viernes 22 de marzo El mejor tributo a la gran señora Jenny Rivera Inolvidable Si me dice mi ser tan joven Jenny Rivera Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oído Un gran tributo a la gran señora Viernes 22 de marzo Ya lo sé Gran tributo a la diva de la banda Jenny Rivera Tu amante o lo que tenga que ser Sé lo que me pidas tú El tributo a cargo del imponente Banda Vientos de Jalisco La banda del señor Lupillo Rivera Además banda los espartanos No te lo pierdas Gran tributo a Jenny Rivera Con la banda Vientos de Jalisco Del señor Lupillo Rivera En el mejor rodeo El jefe de jefes Te esperamos en Avenida San Francisco Número 107 Los Reyes La Paz Informes y reservaciones a los teléfonos 58 55 89 85 Y al 56 9 1 0 6 0 5 Y por medio de nuestro Facebook Rodeo el jefe de jefes En el mejor lugar para bailar El jefe de jefes Ahí nos vemos Simplemente Vandeando No 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 Gracias.